Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Dimension, yo soy Sakato-san Tenemos nueva actualización chicos, vamos a ver que es lo nuevo que nos estamos encontrando Así que, dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Y bueno chicos, esto es lo que hay Un nuevo evento, no si ustedes, pero en lo personal Un nuevo evento, vamos a verlo Este, aquí está, Blood Lost Event Es este de aquí, el personaje se ve, se ve imponente Sinceramente, este, se ve bueno Pero vean, no, 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 otra vez a gastar Este, dibujo por 4 O sea, puedo sacar 1, puedo sacar 4 de golpe Pero yo, sinceramente, ni siquiera he farmeado ya Ya, ya, no sé, estoy un poco desilusionado del juego El juego se llama Anime Dimensions Y lo menos que hay son dimensiones En el juego, que es eso, que es eso Aquí está, nuevo evento, otra vez Para el Pity son 150 tiros Este, lo peor que te puede pasar Es irte hasta No sé Hasta los 30 y tantos mil Que son los que se necesitan Que por cierto chicos, no sé Si sea yo Me veo más sexy, no Sin playera O, o sea, acaso Es un error en Roblox chicos O acaso ya le cambiaron a Dio La ropita nada más para No tener problemas de copyright Bueno Eso es lo que tenemos Pero Hay más cosas También tenemos Nuevo Ride Que es el Warlord Aquí está De nivel 15 Nueva cápsula Nuevos personajes Que es el Bloss Gloss Y también el Warlord Y tenemos nuevos costumes Y lo demás Lo demás ya es viejito Ok, entonces vamos a la parte De la tienda Tienda derredada Y aquí está Es este Es Mihawk, ¿no? Este es Mihawk Tiene estas características Es un personaje normal Fíjense El ataque 3 Nos quita el cooldown De habilidad 1 y 2 Órale, no está mal Se parece mucho a Esper Más o menos Del estilo Vamos a probarlo Chicos Eso sí me gusta Vamos a probar Los personajes No tengo los toques Que otra vez me dio riesgo Un comentario que Con la actualización anterior Que me decían Zagato, ¿acaso ya se te acabó Precisamente el presupuesto Para poder probar A los A los personajes Uy Qué exigente Sí, efectivamente Es Mihawk Está muy chulo El personaje Sinceramente Está muy bonito Ataca con espada Está muy, muy bien Ahora vamos a ver Sus poderes Tenemos ataque En 1 Está bien el ataque Me gusta inclusive El sonido En 2 Se hace hacia adelante Este tipo de ataques No sé yo Pero yo siento que están Medio reciclados Ya los hemos visto En otros personajes Ahora Le vamos con 3 Es el típico ataque Triangular de Mihawk Este es 1 Este es 2 Que se va para adelante Este es 3 Que salen 3 Exacto Y ahora sacamos 4 La verdad es que está bonito La verdad es que está bonito El personaje Pero también tenemos Este de aquí Este es 2 ¿No? Sí Es 2 De Berserk Está chulo El personaje Me encantan Estos personajes Están muy bien hechos Tienen Todo lo que deben de tener Incluido El Awakening Pero De por si son 37 mil Más o menos Si no me equivoco Así números rápidos Lo que necesitas Si te vas hasta el Pity Más 6 mil De la Awakening Más ponerle El trade divino Porque si no No hace tanto daño Es mucho Es mucho Pero bueno Está chulo el personaje Vamos a ver Que hace con 1 Le dejamos la cámara Presionamos 1 Hasta el sonido Está chulo Está chulo No lo voy a negar Me estoy gustando Ahora 2 ¿Y ese por qué brincó? ¿Por qué brincó? Y se queda así como corriendo Es así Nos hace que se muevan Ahí está Me gustó ¿Y este por qué hizo tantos Tantos hits? Bueno Ese está muy padre Luego tenemos el 3 Carnage No sé qué presioné Creo que fue 4 ¿No? ¿Qué presioné? Ah no, no, no Presioné la Z Ok Ahora sí Nos vamos con 4 No me gustó tanto 4 Chicos No sé ustedes Digo Se ve bonito Por todos lados La animación Destellos Por todos lados Y de repente aparece Se ve muy bonito Pero sinceramente Me gustó más 1 y 2 3 también está bonito Me gusta Ahora vamos a ver Su super mega ataque Órale Esto Eh Ah Ok Tengo mi espada más grande Pero ¿Cuánto daño hizo? Ah No sé Otra vez 5 No entendí exactamente Qué hice Hizo mi espada más grande Y después Si yo ataco Al parecer Sigo haciendo daño ¿No? No ¿Cómo la hice ese rato Para seguir haciendo daño? Allí está No sé qué hace Con la espada Que Que después de dar ataques Sigo haciendo daño Con 5 Está bonito Está bonito el personaje No lo voy a negar Chicos Está muy bonito Y eso se queda así Como en posición de Está muy bonito El personaje Y así se ve Se ve súper genial Me encantó Me encantó Pero Es de venta Chicos No sé ustedes Pero yo ya estoy Harto de farmear Ya estoy harto de farmear Vamos a salir de aquí Vamos a ver Si encontramos algo más En la tienda De los disfraces Son solamente los que Son Que ganas en el evento Vamos a la parte de la tienda Nos vamos a disfraces Este Creo que tengo todos Es más Ni siquiera tengo Ni siquiera tengo Robux Robux Andale Creo que tengo todos Si Creo que Si Creo que tengo todos Ya Pues esto Esto es todo lo que hay Ahora ¿Por qué no sin playera? Eso está Esto está extraño Ja 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 Pues tenemos Nueve eventos Chicos La verdad es que está Muy muy padre Este Dust Pero En evento No 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 sé Ahí está Sí chicos Ay no 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 me convence Esto Todavía tenemos El evento anterior De hecho Ya no está El evento Donde salía Diodo Over heaven Ya es este Nada más Está muy bueno El personaje No dudo Que también Este brutal Su Su accesorio Pero Bueno Una Una actualización Que no jugaré Más Les soy honesto Chicos Ni modo Lo siento No me No me atrae Ya el juego Quiero Quiero otra cosa Quiero otra dinámica No solamente Los raids Están entrando Cada hora Y que por cierto Ya para terminar El video Faltan 16 minutos Para que abra raid Debe de haber Un nuevo escenario Y efectivamente Chicos Aquí está Este es el nuevo Escenario Donde sale Mihawk Hay 97 días Todavía Y aquí tenemos Otro accesorio Crown Wings Alas de cuervo Ah es Es que también Si es cierto Si es cierto En la tienda De redada Tenemos aquí El personaje Pero también Tenemos el accesorio Que es esto Nos da 10% más De daño crítico También debemos De tener Su Su custom No No tenemos El custom Aquí está No Esta es una Esta es una Carta No No tenemos Custom Tenemos si La cápsula Pero no tenemos Custom Si No No hay No hay disfraz No hay disfraz Estas alas de cuervo Se ven padres Chicos Pero bueno Eso es lo que tenemos Hasta el momento Bueno chicos Yo soy Sagato San Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que me haces esta lista De reproducción No tengo más videos Sobre Anime Dimensions Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.